Aquí, en la Antártida, viendo a los pingüinos que... Mira, este casi me saluda, ¿lo viste? Le estoy tomando la foto. ¡Ay, una orca! ¡Ay, yo la orca! ¡Ándale ya, la orca! ¡Ay, qué cosa! ¿Ya ven, amiguitos? Vengan aquí al zoológico de Guadalajara a ver la Antártida y los pingüinos.